Y de Lenny Ramirez, ahora sigue sonando con todo el power compadre. Si, pues la gente que andamos echándole ganas, pues, como los vaqueros, como dije, está nominada, está nominada a Corrido Cerreño al año, ojalá hoy, Canción Cerreño al año, ojalá y no lo llevemos. Ojalá que sea una de tantas que vienen por delante compadre, bienvenido, desde Soco Pantelete deseamos lo mejor y muchas bendiciones.